Este tema es Jim Munro. Bueno, en principio aclarar que solamente nos han confirmado cuatro casos las familias. El día miércoles al mediodía es el primer contacto que tenemos con una familia, que nos avisan que los nenes había dado la bacteria, el hisopado, perdón, les dio positivo. Están medicados. Los chicos hoy por hoy están ya dentro de la escuela con su alta médica. Ahora, luego hubo dos chiquitos más, uno de cada turno también de preescolar. Hemos mantenido contacto con las familias permanentemente. Los chicos evolucionaron muy bien. Y bueno, como ya le dije, los chicos están dentro de la institución cumpliendo sus actividades normalmente. Liliana, entonces son seis casos. Usted habló de cuatro casos primero y dos casos primero. Cuatro. Cuatro. Cuatro casos entonces. No, no, no. Cuatro casos. Son dos hermanitos, uno de preescolar y uno de tercero, más dos casos más de preescolar. Un total de cuatro casos, no de seis, como se manifestó en algún medio gráfico. ¿Y cuáles fueron los síntomas que manifestaron estos chicos? La verdad que dentro de la escuela no nada. Se fueron de colegio normalmente, por lo que tengo entendido, por lo que los padres me manifestaron. Han comenzado con fiebre y bueno, al enterarse de que estaba ocurriendo esto, ¿no? A nivel país y sociedad, los concurrieron a las guardias, donde por precaución tengo entendido que a la mayoría de los chicos le hacen este control y este hisopado. Así que bueno, apenas se enteraron los papás, nos avisaron a nosotros. Así que bueno, agradecidas con las familias que se acercan y nos cuentan para poder manejarlo con cautela, ¿no? Sí, eso me parece que es clave, ¿no? En los colegios que los papás no los manden así enfermos como están, sino que también chequen y que ustedes también tengan la suficiente flexibilidad como para también saber si un chico de pronto está teniendo síntomas de algo que puede llegar a ser más grave si no es tratado, ¿no? Tal cual. Nosotros lo hacemos siempre eso, históricamente. Un niño está con fiebre, se siente mal, llamamos a los padres. En caso de que se produzca algún accidente, uno llama inmediatamente al servicio médico. Pero bueno, cuando un niño se siente mal, se llama a la familia justamente por esto, ¿no? Porque puede estar incubando algo y bueno, la familia tiene que proceder a llevarlo al médico, ¿no? Diana, en la zona de los colegios en donde vos estás trabajando en reuniones así de inspectoras o reunión de directoras, ¿se charla de esto? ¿Han puesto este tema en discusión? Permanentemente. Permanentemente. Nosotros cuando nos anoticiamos de los casos, lo que hicimos es, por supuesto, notificar a nuestras inspectoras del nivel inicial, del nivel primario, que nos acompañan, la verdad, incondicionalmente, trabajan con todas las escuelas.